Cómo comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión, un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te cante Un subito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión No debe fallar jamás, también maestría, pues yo Trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Cantar con el corazón, cantar al amor ya no bastará Cantar con el corazón, cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Gracias por ver el video Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito, irme de atro Hasta ponerme bien loquito, si me hacías vibrar Me olvidabas con tu cuerpo sensual Ve tus besos sin descansar Toca tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me nací más y me hiciste sufrir